Lo que queremos manifestar ya está en camino y ya está pasando. Hola, muy buenas a todos. Hoy les quiero hablar sobre señales del universo que nos, así, nos gritan el universo de que algo está pasando o de que algo va a pasar y que no tenemos que ignorar. ¿Por qué? Porque son señales que nos indican que algo está pasando, que el universo algo está haciendo, que está conspirando a nuestro favor. Y que tal vez significa que lo que queremos manifestar ya está en camino y ya está pasando. Ok, lo primero que pasa es que siempre estamos felices, estamos tranquilos, estamos vibrando alto. No sé, es como extraño porque siempre estamos como positivos, estamos como, se nos hace más fácil meditar, se nos hace más fácil atraer cosas a nuestras vidas y estamos vibrando en un nivel bastante alto. Lo segundo es que se muestran oportunidades. Entonces, como que, pues son oportunidades que pasan y tal vez ustedes no buscaron. Como por ejemplo, están sentados ahí en su casa y de repente les llega como una llamada, un mensaje, le dicen, mira, tengo esa oportunidad, te interesa. Y es como, yo no la estaba buscando y me llegó. O sea, ese es una señal de que tal vez algo está viniendo y que tal vez necesitas ese cambio en tu vida. Números y palabras. Puede ser que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ven muchos números repetidos. Números espirituales que normalmente vemos que has dicho, uy, yo no sé por qué veo tanto el 111 y aparece en el celular, aparece en el reloj de la pared, aparece en el reloj de la muñeca, aparece en las placas de los carros, aparece en un cuaderno, en un libro, en el radio, en todo lado aparecen números repetidos. Entonces tenemos que ver e investigar qué significan esos números y qué nos quiere decir. Y por ejemplo, palabras. También pasan con las palabras. Que no sé, que digan, viaje, 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 viaje. Te salen cosas de viajes, viajes, viajes. Entonces tal vez eso es una señal del universo que algo está pasando o que tal vez está manifestando un viaje pronto. Luego tenemos los impulsos. No sé si a veces a ustedes les pasa eso, que es como, tengo el impulso de hacer algo y no sé por qué. Tengo el impulso de salirme de la carrera. Tengo el impulso de ir a la universidad. Tengo el impulso de aprender un idioma nuevo. Tengo el impulso de irme a otro país. Tengo el impulso de conocer a esta persona, de salir con esta persona. Tengo el impulso de, no sé, adoptar un perro, un gato. Cualquier tipo de impulso que ustedes normalmente no tengan es porque algo, algo está escondido detrás de eso. Algo queremos que pase o algo queremos cambiar, que es lo que eso que necesitamos hacer para que haya un cambio. Entonces simplemente hay que prestar atención a este tipo de cosas pequeñas que hacemos diferente. Luego también puede que hayan cambios. Cambios que tal vez ustedes no quisieron hacer, pero pasaron. No intencionalmente, no intencionalmente, pero pasaron. Cambios ya sean físicos, cambios en su entorno, en sus amigos, en su familia. O sea, pueden ser que haya cambios a su alrededor. ¿Por qué? Porque necesitamos que las cosas se muevan. Necesitamos que esa energía, a veces esa energía está estancada y necesitamos que eso que está estancado se mueva. Se mueva a varios lados. ¿Por qué? Porque todo, o sea, somos energía, todo es energía y necesitamos que cambie, que rote. Que dice, uy, ¿por qué me pasó esto? Bueno, puede ser que ese cambio tal vez no era lo que ustedes querían, pero era lo que necesitaban en ese momento. Otra cosa son los sueños. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de que mis sueños casi siempre me dicen algo. Tengo sueños muy repetidos sobre animales, que siempre, o sea, no siempre, pero sueño muy seguido con esos animales, con personas, con situaciones. Por ejemplo, yo sé que si yo me sueño con una persona, significa que tengo conflictos con esa persona. Y es algo que le he puesto atención y lo he confirmado. O sea, lo he confirmado de que, por ejemplo, si yo me sueño mucho con una persona, significa que hay conflictos sin resolver con esa persona. Entonces, es importante que ustedes le presten atención a los sueños. Si usted es una persona que no se acuerda de los sueños, algo que me ayudó a mí es que tener una libreta a la par y apenas me despierto, escribir lo que me soñé. Lo poco que me acuerdo. Aunque ustedes se acuerdan, ahí sí solo me acuerdo que había una persona con un traje azul. Bueno, escríbanlo, escriban. Me soñé con una persona que llevaba un traje azul. Punto. Esto se va desarrollando y van a ver que les va a ayudar a recordar los sueños. Porque los sueños son mensajes de nuestro inconsciente que algo nos quieren decir. Otra es que llegamos a perder personas o cosas. Hay una, en una película decía, es que ustedes son perdedores. Y no lo vean como algo malo. O sea, todos en esta vida somos perdedores. ¿Y a qué me refiero? No es que, no es como un tabú esa palabra, pero realmente todos somos perdedores en esta vida. Todos. Todos hemos perdido algo o alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas señales del universo? Si perdemos a alguien, es por algo. Si perdemos a una amistad, es por algo. Si perdemos la relación con un familiar, es por algo. Es porque necesitabas ese cambio, que es lo que les decía anteriormente. Que necesitamos cambios en nuestros días para ver un resultado diferente. Si perdemos a X persona o X trabajo o X situación, es por algo. Es porque no nos conviene, es porque algo mejor viene, es porque necesitamos perder eso para nosotros hacer un cambio. Luego también tenemos como diferentes sentimientos, como sentimientos encontrados, que le llaman. Que no sabemos por qué pasa. Tal vez vemos, no sé, a un perro y sentimos nostalgia, sentimos cariño, sentimos felicidad. Y eso pasa solamente con los perros, por darles un ejemplo. No sé, tenemos casi siempre sentimientos cambiantes, dependiendo del clima, de estar alrededor de una persona. ¿Por qué pasan esas cosas? Tenemos que detenernos y pensar por qué estamos sintiendo esto. Y dejarnos sentir. Porque eso a veces pasa mucho, de que no nos permitimos sentir. O sea, decir, hoy no, estoy sintiendo amor por alguien. No, 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 tengo que bloquear ese sentimiento. No, tienen que dejarse llevar, tienen que dejar de reprimir sus sentimientos. Porque si lo sienten es por algo, es porque necesitan sentir eso o porque algo necesitan en sus vidas. Si ustedes se sienten tristes, ¿por qué se sienten tristes? Porque hay algo que sanar. Si se sienten felices, ¿por qué debería estar haciendo cosas más como esas para hacerme sentir feliz más seguido? Entonces, son cosas que tenemos que prestarle atención. Otra cosa es que yo no sé si a ustedes les pasa y es como dudamos, dudamos, tenemos como segundos pensamientos que tal vez antes no habíamos tenido, ya sea con una persona, con una situación, con un trabajo, decir, ay, es que yo siempre me sentía feliz en ese trabajo, pero ya no sé, no sé por qué estoy dudando en dejarlo, en irme, es que siempre me gustó este país, pero realmente estoy dudando si realmente tengo un futuro aquí. Siempre me he llevado bien con esa persona, pero ya es que a veces dudo o estoy empezando a dudar si realmente esa persona me hace bien. Entonces eso también son señales del universo que nos digan, ah, ok, suave, 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 hay algo que no está bien aquí, ok, entonces esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta también. ¿Qué otro tipo de cosas? Enfermedades, esto pasa muchísimo, o sea, pasa mucho de que ya sea una enfermedad o que una persona se recupere. Así que ya saben, no ignoren, el universo nos habla constantemente y no es que escuchen una voz ahí cayendo del cielo, no, o sea, el universo nos habla a través, a través de personas, de situaciones, de cosas que tal vez no explicamos cómo pasan, pero pasaron. Nos habla a través de los sueños, de los sentimientos también, y esas son cosas que tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos de brazos cruzados y decimos, es que esto no sirve, la ley de la atracción no sirve porque el universo no me está hablando, pero realmente no les está hablando o no están prestando atención en un mensaje, en una situación en que perdieron a una persona, o sea, son cosas y son mensajes que nos están dando y que tenemos que cambiar ciertas acciones o ciertas personas, mover un poco aquí, mover un poco allá para que las cosas ahorita se acomoden. Es que es increíble, a veces algo muy pequeño puede hacer un cambio muy grande, como es el efecto dominó, que hacemos un cambio muy pequeño, pero ese cambio pequeñito va a ir aumentando y va a ser un cambio muy grande en nuestras vidas que nos va a llevar a ese objetivo que tanto queremos. Así que no pierdan estas señales de vista y siempre tengan la mente abierta, que es lo más importante, tener la mente abierta siempre, siempre, siempre y estar alertos. Y bueno, esto fue todo por el video, espero que les haya gustado y les haya ayudado a entender un poquito más sobre las señales del universo y de cómo funcionan. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!